Es el de esta noche un programa de parejas y además un programa de noticias. Queremos invitarlo a conversar en Canal 13 con invitados que están, créame, de lujo. Aquí están los titulares. Esta noche en el programa tendremos a una dupla que hizo historia. Andrés Rillón y Julio Jung. Nos traen el humor y el absurdo. La espectacular Soloneto nos cuenta sobre su presente. Y además los incomparables Federico Sánchez y Marcelo Comparín. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Quiero decirles que nuestra primera invitada es una de esas mujeres que pesa su juventud y ha hecho casi todo en la televisión. Ha estado en matinales, ha estado en estelares, conduce las noticias en Canal 13 y estuvo en el Festival de Viña. Pero estoy seguro que tiene muchísimos proyectos por delante. De lo que queremos conversar, ¿de qué más? Con Soledad Oneto. Hola, ¿cómo están? ¿Qué pasó? ¿Aquí? ¿Soy entrevistada cacho de la casa o nace de tus entrañas más profundas el que yo sea casa? Mira, mis entrañas más profundas son un espacio indefinido que cuesta muchísimo encontrar. Eres invitada porque creo que va a ser noticias Soledad Oneto. Básicamente por eso. Aquí me relajo nomás. En un mundo de tanta grúa, ¿cómo te sientes por estos días? Pero eso tiene otro precio, ¿no? Contar qué voy a hacer en los próximos meses. Esto viene de las entrañas más profundas. ¿Qué tiempos? ¿Sí? ¿Qué tiempos en la televisión? A nadie le falta Dios nomás. ¿Ya? Así es que... No, no me pregunto más porque tiene otro precio el entregarte ese tipo de respuestas. Pero te acomodan estos tiempos de turbulencias televisivas después de tantos años en calmo, ¿no? A ver, yo creo que es parte del mercado y además es bastante entretenido que así sea, que se produzcan diferentes ofertas, que surjan nuevos panoramas para todos los profesionales. No estoy hablando de mí en particular. Creo que para todos nosotros siempre es un placer recibir una llamada o algún tipo de coqueteo, en el buen sentido de la palabra, un coqueteo profesional. Creo que eso también ratifica lo que uno ha estado realizando durante muchos años. ¿Sabes por qué te lo pregunto, Sole? Porque me da la sensación, me queda la idea aquí, como decíamos recién en la presentación, que ya recorriste casi todo el espectro, ¿no? Pero ya me jubilaste. No, no, no. Te queda algo a lo que verdaderamente le tengas ganas, ¿no? Aquí le tengo ganas. A muchos proyectos televisivos. Ya. A muchos proyectos televisivos. Yo creo que nunca hay que cerrar ciclos. Es verdad lo que tú dices. Soy relativamente joven para la cantidad de cosas que he hecho. He estado en noticieros, he estado en Cásate Conmigo, en matinales, en el mismo festival de Viña. Han sido procesos súper desafiantes y maravillosos, además, profesionalmente hablando. De mucho contacto con el público, de mucho cariño, donde yo siento que he crecido mucho más emocionalmente, si tú quieres, o espiritualmente que profesionalmente. Pero siempre hay más cosas por hacer. Siempre está la posibilidad de realizar más programas, de abrir nuevos horizontes. Si tú me dices algo en particular, Sole, tal vez un programa de tecnología en horario prime, que yo es algo que vengo comentando hace mucho tiempo. Estamos conectados a un programa de Canal 13 Cable, que se ha ganado la fidelidad de su audiencia, que ha sido pionero, además. Un programa tremendamente prestigioso. Y me encantaría que eso se pudiese disfrutar también a través de nuestra pantalla abierta. Y así otras cosas. Lo dijiste como en broma, pero yo creo que, en serio, yo siento que a las mujeres se las jubila antes. ¿Es machista la televisión chilena? Muy, muy machista. Ah. Sí. Bueno, yo no soy políticamente correcta. ¿Ya? Por eso me ganan algunos enemigos. Pero yo siento que sí, que la televisión es machista. Ha ido progresando con el tiempo, hemos ido avanzando, hay más espacio para las mujeres. Ya no somos probablemente el arroz grañado de ustedes en la televisión de los hombres. Tenemos nuestro espacio. Creo que las mujeres en las noticias, por ejemplo, son tremendamente relevantes. Ya no son un adorno, no decoran al conductor central. Ambos somos conductores, ambos podemos estar en terreno, podemos estar en la cobertura de cualquier información. Pero, en general, yo siento que sí, que la tele chilena tiene como un olfato, un tufillo a machismo. Solo pensando que es época de grúa, sigue en un ejercicio que nos fascina cada noche. Queremos proponerte mirar el siguiente video aquí. Haz una suerte de juego en términos de qué programas podrías hacer. ¿A ver? ¿La Liga? Aquí está el Mega, claro. La Liga con Soloneto. ¡Ay, no había perdido! ¡Dios mío! ¡La Liga! ¡La belleza de Soledad! ¡Uy, ya sabía como Liga! ¿Sí? ¡Qué sexy! De tanto en tanto, ¿no? Sí. Sí, son muy sexy. Ya, las voy a retomar. ¿Ya? ¿Ya? ¡Cinco netos! ¿No me ves? Es que es un corte más juvenil. Es más sexy. A pronunciar de la Liga es coqueta, ¿no? Tú estás complicado entrevistándome, porque nosotros somos amigos, entonces... ¡Qué odioso, ¿no? ¡Qué odioso entrevistar a la Liga! No, estoy nervioso de entrevistarte porque tengo demasiada información que voy a tener que manejar con mucho criterio. Claro, porque es información confidencial que te he entregado en nuestros cafés, de manera privada. No. Por ejemplo, si yo te preguntara, ¿por qué no fuiste arquitecta y sí fuiste periodista? Estaba súper confundida, Aldo. No tenía idea de lo que quería. ¿Ya? Mira, quería ser arquitecta como mi abuela. ¿Sí? Ya, quería estudiar trabajo social, también era una posibilidad. Quería ser diseñadora como mi mamá. Y la verdad es que nunca tuve claro, así como el horizonte y el norte, quiero ser periodista. Me bajó al final, al final de cuarto medio, ya cuando llegó la hora de rendir la proactitud académica que se rendía en ese tiempo. ¿Tú viste la proactitud académica? Sí. Yo creo que te dio un poco antes de cuarto medio, tengo la sensación. ¿Un poco antes de cuarto medio? Sí, porque tenemos información clasificada. A ver. Veamos el Colegio Soleado Neto. ¡No! No, no, los inspectores y todo eso, las anotaciones negativas. Y esta es la sala de preescolar, donde tuvo sus primeros años la Sole. Partió un curso chiquitito con 15 compañeros, finalizando cerca de 40 en cuarto medio. Una alumna muy responsable, siempre muy preocupada, muy, muy, muy ordenada. No había que llamar la atención de nada. Acá en el colegio no tenía pololo, se hablaba de algún pololo que tenía afuera, tal Valenzuela que nunca conocí, pero la verdad que no tenía pololo. En esa época estaba de moda la chica de rojo. Los cuartos medios en esa época presentaron una coreografía de la chica de rojo y ella apareció bailando con un vestido muy especial y la hacía verse estupenda. Y ahí los muchachos, y esta niña de dónde salió, que no la conocíamos. Y ahí pasó a ser la Sole Neto ya como con otra intención que la miraban sus compañeros, cosa que había pasado en la tercera hasta esa época. Eso yo diría que marcó un antes y un después de la Sole Neto. Yo diría que en un primer momento ella quiso ser arquitecto y parece que algo pasó en su vida que a última hora cambió a periodismo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Para nosotros como colegio fue un orgullo tremendo el ver que uno de nuestros alumnos lograra en ese ámbito un éxito y lo hizo muy bien. Ella demostró un poco lo que es, estudiosa, responsable, preocupada, no se le vaya ningún detalle, tal como lo era en el colegio. ¡Listo! ¡Qué emocionante algo! Muchas gracias a todo el equipo. Son las chicas de rojo lo que te cambió la vida, Sole. La chica de rojo, sí. No me veía tan espectacular como la protagonista, como la verdadera. Pero sí, fue un momento que Lucho Rivera, mi profesor, recuerda con mucho cariño, fíjate, y además con mucho aprecio. Y yo creo que con mucha sorpresa, porque de verdad que yo pasaba bastante piola en el colegio. Si era chascona, como ustedes me vieron ahí, me encantaba el pelo bien largo y lo más chascon posible, etc. Pero participaba en todos los actos cívicos que se realizaban, pero siempre con papel secundario. Era la flor o era el árbol. En cambio mi hermano siempre era el protagónico. Mi hermano era mogli, era el hombre que se lucía, que se tiraba por las lianas de un lado, por otro. Me va a matar por lo que estoy diciendo. Y a mí me ponían de árbol, de flor, de ángel. Entonces era muy triste. Y en ese momento me desaté. Me puse un vestido rojo muy, muy apretado. La verdad es que trataba de ser Kim Basinger. En anuario dice que tenías que, o sea, que usabas jumper muy corto. Demasiado corto. Mira, esa es una buena historia. Resulta que en el colegio, en el Compañía de María, es un colegio de monjas. Y bueno, yo creo que por una mezcla de eso y también de tradición, nos pedían que utilizáramos el jumper como un máximo de cuatro dedos sobre la rodilla. Los medía el inspector. ¿Poniendo los dedos? Poniendo los dedos en la rodilla. Y yo creo que el mío siempre tenía entre ocho y doce. ¿Ya? Entre ocho y doce. Entonces lo que pasaba, todos los días que había revisión de jumper, era que entraban con una tijera y cortaban la basta del jumper y lo soltaban para que el jumper quedara más largo. Y yo iba, regresaba a mi casa y cosía el jumper. ¿De nuevo? Y le volví a subir. No todos los días, porque esto era, no sé, una vez a la semana. Bueno, y yo soy bien cabezadura. Entonces estaba convencida yo que mi jumper no estaba tan corto y no se veía tan corto. Cuando por primera vez observo las fotografías del egreso del colegio donde estoy de espalda recibiendo un premio y abrazando al mismo Lucho, se me ve todo. Todo. O sea, ahí entendí que ellos tenían razón. Eran 16 dedos. 16 dedos, claro. Era demasiado corto. Sol, ya que estamos en etapa de confidencia y esas cosas, ¿qué hacía ahí cuando...? Porque la información clara de tu colegio es que era ahí muy simarrera. O sea, cuando hacían la simarra, ¿a dónde te iba? A la Pumanque. Pero algo muy poco glamoroso. No la Pumanque, a lo que íbamos. A bichinear. Íbamos a comer pan. ¿Han visto ustedes que cuando uno es estudiante, escolar, es como hambriado? Sí. Sí, ¿o no? No, dime lo mismo. ¿A ti? Ya. Era hambriado. ¿Y si iban a comer pan? Sigue siendo hambriado. Hay una San Camilo. No recuerdo qué panadería había, pero comprábamos baguette, comprábamos marraqueta. Todas las panaderías que hay en Santiago. Y en San Camilo. San Camilo. Entonces era San Camilo en el Apumanque. Y bueno, de ahí recorríamos, visitábamos, comíamos papas fritas, vitrineábamos. Sí, hacíamos la simarra. Lo pasaba un momento. Solamente en algún momento también pensó en ser bailarina. Y estudiaste ballet durante mucho rato, ¿no? Sí, en la escuela de ballet, el teatro municipal, dentro de este caldo mental que tenía de cosas que no sabía a lo que me iba a dedicar. Tampoco había mucha presión. Yo sí tenía súper claro que quería ser feliz un poco en la vida y dedicarme a lo que en verdad me gustara. Yo sentía que eso se iba a ir dando con el tiempo. Y me gustaba muchísimo el ballet. Mi abuela también era bailarina. Sí, que viva mi abuela, mi abuela, que le mando un gran beso. Y fíjate que ya me inculcó esto de moverse con cierta elegancia y tomarle el ritmo al ballet. Hasta que entré a la escuela del teatro municipal, ya pensando en hacer de esto una carrera, una profesión y ser bailarina profesional. Pero tenía un problema y tú te vas a sentir identificado con ese problema. ¿Cuál? Yo medía exactamente lo mismo que mío ahora y debo haber pesado unos 15 kilos menos, por lo menos, por lo menos 15 kilos menos. Y era gordita para ser bailarina, ¿vale? Era rellenita. O sea, los profesores consideraban que efectivamente no era el peso más adecuado. Y esto fue algo que me empezó a perseguir, a perseguir, a perseguir. Y yo dije, no, la verdad es que no puedo ser más delgada de lo que ya estoy y no me voy a dedicar profesionalmente a esto. Lo que también se juntó de una u otra forma con las ganas de ser profesional universitaria, de estudiar una carrera, de seguir una carrera. Y entrando a mi sección favorita de este programa, pídele a entrevistado que haga algo. No, que baile, baile. Un pasito corto. Sí, pues. Ya, pero Venus, cambia. Pero mira. No me voy a pedir que te sujetes. Sí, porque tú tenés que ser mi partner. Vamos a ser un KBD. Ahora crees que estás preparado esto. Ya, pero tú me vas a tomar, me vas a elevar. Tengo miedo, torero. No, no, dale. Ya, entonces me vas a imitar, Aldo. Ok. Ya, primera, Aldo. Primera. Primera, Aldo. Pero no te veo los pies, pues, mujer. Andá con esta corte, ya. Sí, primera. Ok. Segunda, Aldo. Separe las piernesitas, Aldo. Las piernes superseparas. Ya, viene el más difícil. Tercera. Ya. Ahí, junte, junte las piernes, es que no me ves los zapatos. Sí. Junte ahí las piernesitas. Ahí, ya. ¿Las veo? Ahora, cuarta, adelante. Estírese, Aldo. Aquí. Entra la guata, Aldo. Así me presionaba, entra la guata, mira al frente. Elegante, Aldo. Sonría. Sonría. Y esta es la más difícil. Prepárate, Aldo. ¿Estás preparado? Sí. Ya, hicimos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y ahora viene la quinta. Mira. Ahí. Cruza los pies. Ya. No, pues, ahí. Ahí estoy. Y ahora estire la rodilla. Y ahora entre la guata. Y ahora sonría. Viste, todos esos giros, Aldo. ¿Querés más? No, no, no. ¿Cómo has podido vivir así? Te dijeron que no al ballet porque era gordita, la vida se encargó de demostrar que era lo contrario. Y un día, un director de quien tengo el nombre, Tutín Rodríguez, dijo que no servía ir para la tele. Sí, pero me lo dijeron antes. Es el momento de tu venganza. Me lo dijeron antes, me lo dijeron. Ah, ¿tú quieres que yo le hable? Sí, sí, sí. No, me lo habían dicho antes, fíjate, en la universidad. ¿Ya? Sí. Teníamos una clase de oratoria con Hugo Miller. ¿Te acuerdas de Hugo Miller? Sí, sí. Uno de los creadores de la televisión. Y teníamos un ramo que se llamaba oratorio, como te decía, y consistía en improvisar. Hoy día, por ejemplo, la muerte del exmandatario Néstor Kirchner. Entonces uno se paraba frente a la cámara, todo esto universitario observado por todos tus compañeros de curso. Era un momento de pánico, de terror, y tenías que improvisar frente a la cámara dos o tres minutos y seguir y hacerlo con gracia y decir cosas coherentes y cosas ciertas, además que es lo más importante en periodismo. Y yo, fíjate, que me apanicaba muchísimo. Entonces lo que hacía era que finalmente esdrujuliaba todas las palabras. Las iba acentuando en la primera sílaba. ¿Ya? Y te juro que yo sudaba, llegaba a transpirar con ese ramo. Y ahí Hugo se desesperaba muchísimo conmigo. Y no tuvo fe Hugo tampoco, en que yo apareciera en la televisión. Y después este director que tú me nombras, claro, hicimos una prueba de cámara, no recuerdo específicamente de qué programa se trataba, pero también considero que tenía poco talento con las cámaras. Oye, Sole, tu marido está de viaje. Sí. Vamos a robar el torpeo, pero me voy a acordar igual. ¿Cómo se preguntó? Eh, hablamos con él. No. Sí. Y nos hizo hoy. Ay, no, 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 no lo ponga ya. Primero, no, 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 lo ponera el teléfono para que yo... No. Primero te mandó un cariñoso saludo, dijo que en octubre se habían visto apenas una semana. Nos hemos visto muy poco. ¿Sí? Ah. Las cosas bonitas que te quiero contar. La Sole, de honesto, sale el noticiero, agarra el teléfono y se va hasta su casa contándole por teléfono lo que pasó en el día. Porque sabe, cuando llegue a su casa, su marido ya va a estar muerto al sueño, ¿o no? Es cierto, seguro, sí. Nos vemos poco, nos vemos poco, conversamos harto, sí, cada vez que llego me está esperando con una copa de vino, somos súper cómplices con Rodrigo. Somos secos para el vino, dijo Rodrigo. Somos secos para el vino, somos secos, secos para el vino y yo muy seca también para la campaña. ¿Ya? Sí, y bueno, y nos juntamos cada noche y conversamos y hacemos otras cosas y no tenemos nada. Rodrigo tiene pánico, te quiero decir. ¿Tiene pánico a qué, a ti? No, no, tiene pánico porque un día, ustedes tienen tres piezas en el departamento, lo sé todo, ¿ah? Tienen tres piezas, tiene la tina del baño de la nana que nos lo ocupan llena de vestidos. Tú tienes los vestidos de invierno en tu casa, no, los vestidos de verano ahora en tu casa y los vestidos de invierno en la casa de tus papás. Pero, quiero contarles que Rodrigo se pasó una jornada entera sacándole fotos a los zapatos de la Sole. Le sacaba fotos a los zapatos de la Sole uno por uno y después lo pegaba en la caja de los zapatos de la Sole. ¡Pobre hombre! El otro día entró a tu closet y vio que teníais como 40 cajas nuevas sin foto y piensa que es la pega que le viene por delante. ¿Pero cómo te cuenta todo eso? ¿Solo porque te quiere? Sí. Que te tiene confianza. No, pues este hombre es como un mártir, yo creo. Es como un mártir, sí. Bueno, me aguanta tantas cosas. Lo de la ropa es cierto, lo de la ropa es cierto y ya no nos cabe... ¿Tenía la casa y a tus papás llenas de ropa? Sí, pero es por un motivo profesional. Ustedes siempre están esperando que uno se ponga algo distinto, ¿no? Mentira, cuando conversamos el tema con las periodistas del programa, todas te envidiaron un poco. Porque Rodrigo, además nos costó que se está haciendo... No, empezó a decir, nos estamos construyendo una casa, que en realidad no es una casa, es un closet grande para la Sole. Sí, es verdad. Y a propósito de eso, fuimos donde te compran la ropa. ¡No! No, 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 no. La Soledad Oneto acá, pero es cliente habitual. Todos esos vestidos que ustedes ven ahí arriba, los lleva ella para su evento y todo. Le cuesta mucho los que tienen harto puichato. Esos son los exclusivos de la Soledad Oneto. Encantan los colores, las flores, los matices. Siempre compra y es cliente habitual, pero sí le cuesta pagar. Igual le sabía que no es buena paga. Pide al lápiz. Pero como es conocida, hay que hacerlo nomás. Se llevó varios modelos y no supimos más de ella. Y la verdad es que no las pago. No regateas, que bájame, bájame el precio. Espero que con esta grabación, Canal 13 se ponga las pilas y le pague más a la Soledad Oneto. Y la llamo, no conteste el celular. Yo después de haberla visto en el Festival de Viña, nunca pensé que iba a ocurrir una cosa como esta. Pero igual a mí me conviene porque igual es de la tele y presenta nuestros productos en pantalla. Hay que ponerse al día a Soledad. Es muy linda además, pero que venga con la chiquina. Para lo que debes. Soledad Oneto, acuérdate de nosotros, topísima. Oye, pero qué nivel de convicción para mentir abiertamente. Son vendedores patronados que quieren ser especialistas. No, son grandes, son grandes. De hecho, la otra vez me preguntaban de dónde era, me lo preguntan mucho por Twitter, de dónde era una especie de chaleco que llevaba puesto en el Tele 13. Siempre te preguntan por los aros, los anillos, dónde son las cosas. Y era de patronato. Y era de patronato y ahí conté, no, tienen cosas súper bonitas. Pero las cosas de patronato se las compro a mi cuñada, porque es el negocio de mi cuñada que vende cosas que compra en patronato. ¿Te gusta ser rubia, no? Muchísimo, 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 muchísimo. No renunciaría a mi color de pelo, que no es natural, esa es otra cosa. Tanta gente que te pregunta, ¿eres rubia y natural? Bueno, rubia, con ayuda, con ayuda. Mis ejesas son de mi color. Los ejercicios que nos gustan es cambiarle el look a la gente. ¡Ay, no! Sí, no, es bueno. Qué feo, a ver. ¿Colorina? Sí. Como Rayena Raya, que ya no es colorina. Ya no es colorina, viste. Un beso para Rayena. Mira, no está mala. No, no le pega nada. ¿No? ¡No! ¿Y esa? Eso es como, de mala. De, de, de perfil villana. ¡Mmm! De perfil villana. Mira, probando. ¿Por qué este...? Esos tipo, es tipo Paty Maldonado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué este juego inconducente? Es que hay gente a la que le encanta, que viene como, viene como, viene como, cambia el look a mí, digamos. ¿Y ese qué tal? Este tipo Gina Davis, ¿te pareció? Sí, pero es que me veo muy mayor a ella. Sí, es verdad. Yo creo que la, la gente... Tenemos, tenemos un equipo, Tenemos un equipo muy fashion al que le encantan estas cosas. Sí, me han dejado solo el fashion para mí. Es curioso, fíjate, a mí me encanta el pelo rubio, mientras más blanco mejor. Yo lo tendría el color de Valeria Massa. Ahora lo que pasa es que teñirse el pelo así, yo creo que no te resiste... ¿Pero puedo hacer una pregunta más a la suele? Vino Vivi Kreuzberger. ¿Ya? A propósito de aquella famosa declaración del Festival de Villa. Estuvo acá, sentada en el mismo sillón. ¿Te gustaron esas declaraciones? Las de después, digamos. ¿Qué dijo Vivi? ¿Que no le habían dicho eso? Sí, yo creo que en parte ya hace justicia con lo que es verdad. Yo no tengo más antecedentes de la conversación privada, que sostuvo ella con los ejecutivos, pero sí pienso, fíjate, que mi llegada hacia el escenario de la Quinta Vergara fue muy ganada, nunca fue buscada, y ejercí mi trabajo con mucho mérito y con gran disciplina. Y creo que eso tiene un valor grande del público, que no se aplaca con ninguna conversación anterior, con ninguna declaración anterior, muy por el contrario. Creo que uno demuestra lo que es en el escenario, frente a las cámaras, en la televisión, en el trabajo riguroso, diario, honesto y transparente que uno tiene con quienes finalmente nos ven cada noche. Hay una suerte de ejercicio administrativo en las grandes empresas, donde uno se convierte en past president y puede hacer consejos y esas cosas. Como past president del Festival de Viña, ¿qué te gustaría que animara el próximo? No, no me voy a pronunciar al respecto. No, porque creo que es injusto y que no viene al caso. Pero te voy a decir algo que he repetido en las últimas varias entrevistas que me han hecho sobre el tema. Creo que cualquiera puede animar el Festival de Viña, cualquiera que trabaje en televisión, cualquiera que haya estado en contacto con públicos masivos, cualquiera que sepa manejarse frente a la cámara. Sí hay que tener talento, hay que ser muy riguroso y muy disciplinado. A mí cuando me preguntaban, pero ¿por qué estudia la matea, la sole? Bueno, porque hay que conocer a quien tú presentas, a quien tienes al frente. Y tienes que entregarte por entero al público y pasarlo muy bien. Pero no me parece que sea una pega muy difícil. No quiero decir con esto que animar el Festival de Viña sea fácil. Solo quiero decir que tienes que tener las ganas, el ímpetu para hacerlo, y que por supuesto no te puedes paralizar, porque no puedes quedar en blanco frente a una audiencia tan masiva. Vale. ¿Puedo hacer una pregunta absolutamente pelotuda? Sí, pregunta no. Cuando las animadoras salen con esos vestidos ceñidos, ¿pueden usar ropa interior, no? Eh, no. Señoras y señores, a continuación, las habilidades de este programa, Marcelo Comparini y Federico Sánchez. ¡Aplausos! 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 Don Federico, ¿cómo estás? ¡Algo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Se sientan acá? No, 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 por favor, por favor. ¿Sigo acá yo? Ponte ahí. Federico. Este está cada vez más disparejo. Perdónenme que les diga, ¿eh? ¿Cómo? Me digo cada vez más elegante, Marcelo. Yo creo que hay una falta de respeto a este programa. Es un estilo, Aldo. Es un estilo. Es un estilo. Aunque no lo crea, yo le dije lo mismo a Aldo ahí. ¿En serio? Yo le dije, oye, es que el compañero no está ahí en edad de andar así. No, eso tiene razón. No está ahí en edad. No he madurado, no he madurado. Oye, muy buena conversación. Me encantó lo del jumper. No, el jumper era tema. Los 14 dedos, 16 dedos, no sé cuántos. No, yo creo que ya iban 18 dedos. ¿Alguna vez voy a buscar esas fotografías? Eso. Se ve el alma. El alma, el alma, el alma. A mí me decían lo mismo. Tú sabes que las poleras me quedan cortas. Me decían, no puede tener cuatro dedos bajo el ombligo. ¡Como con él! ¡Como con él! ¡Como con él! Te decían, no puede tener cuatro dedos hacia adentro del ombligo. Exactamente. Muchachos, actualidad la gira del presidente creo que estuvo tope en los últimos días. ¿Qué cosa? Todo el mundo comentó al presidente. ¿Sí? Deutschland. Deutschland. La suele que lo ve desde el punto de vista periodístico. Se ha comentado tanto esto que lo dijo el senador Larraín. El presidente tiene estos problemas con las palabras, estos momentos, pero lo elegimos así. ¿Es una defensa o más bien lo eliminó? Claro, es como, mire, ya lo eligieron, acéptenlo como tal. Quieranlo así. Pero le pasan demasiadas cosas, ¿no? Pero Federico, ¿qué vas a hacer? ¿Cambiarlo? Yo creo que él tiene, como cada uno de nosotros, que ser auténtico. Yo le pondría las conduricosas del presidente. ¿Pero si le pusieron las piñericosas? Ah, qué forma. Te la robaron. Ahora, yo en defensa del presidente quiero decirles que mi señora cada rato me dice lo mismo, ¿eh? Ay, Aldo, no lo muestre, ¿no? Sí, esto ya está dando vuelta por YouTube. ¿Alguna vez viste el video del ministro, o sea, del encargado de negocios suizo que se tienta la risa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, él, encargado de negocios suizo, supo de Piñera, supo de su gira. Y reaccionó. Esto es lo que le pasó. No lo muestre. No lo muestre. No lo muestre. No lo muestre. Ah. ...denen bei der Herstellung Würzstoffe zugesetzt worden sind, sofern dadurch der Charakter einer Ware dieses Kapitels... ...gesetzt worden sind, sofern dadurch der Charakter einer Ware dieses Kapitels nicht verändert wird. ... ... Pero qué diálogo. Qué diálogo delirante. Oye, el partido tuviste... ¿Vieron los goles del partido? ¿Y tú piensas estar de acuerdo en que el gol fue medio arreglado? Yo creo que es muy complicado con un arquero, Marcelo, que es minero, a quien... Atajar al presidente. Acaban de salvarle la vida. Vieron el remate del presidente. ¿Qué haces tú? En ese instante fugaz donde la pelota de Bienati. No, no, no. Agarrar y la pelota le trae 빠denta. Así la gran puñera, se te acuerdan los bracitos oye hay una cosa interesante eso a Piñera yo pensaba mientras lo veía jugar fútbol sería imposible que le dijeran ¿por qué no hace el gol de Marahora? no le llega la mano el gol con la mano no podría sería como el efecto T-Rex en la sección pelando al presidente pero él tiene mucho humor él tiene mucho humor pero es una buena onda es una buena onda pero Soles es peor aún porque Marcelo trae algo mal no algo mal vamos a ver no yo no puedo decir nada célebre cinco cosas Marcelo lo que pasa es que lo de los mineros ha acamparado las noticias estuvieron con este partido supiste lo de los mineros Soles ¿cierto? ayer fueron al congreso nuevo homenaje y la gente se pregunta ¿qué más va a pasar con los mineros? aquí tenemos estas son las cinco otras cosas que van a pasar después del rescate pongan atención tras el gol Sebastián Piñera será tentado por el Real Madrid y ganará millones más el quinto delante este gallo lo que hace gana plata ¿cómo lo hace? cuatro Goldman se va a volver loco y va a ir gritando ay que faltó un pedazo sí faltó una pequeña frase ¿hay alguien ahí? va a levantar va a levantar la tapa de alcantarillado ¿no? hay alguien ahí esa se arruinó da lo mismo tres el asesor de ginspetes Cristian Barra va a iniciar una carrera de comediante como Lucy la hermana de la Elvira no si es igual es igual es increíble dos el diputado Alínco va a pedir prestada la cápsula Fénix para ver si caben dos personas eh ahí apretadito y uno los presidentes europeos se van a enojar con Piedra y le van a agarrar a Piedra así de vuelta es un peligro pegar piedra es un peligro oye Federico pero viste que un empresario avispado hizo una réplica de la Fénix y la estaba vendiendo sí yo no entiendo como no han salido souvenirs para el paseo no vieron ay yo no cacho nada pero Federico no estás viendo Tele 13 no no ve nada no ve nada solo ve Canal 13 Cable no no es que no veo tele no ves tele no veo tele de hecho yo a ti te conozco tú sabes por tu marido que corríamos en bicicleta y tenemos una historia juntos tu marido corre en bicicleta de hecho eran amigos no por favor que con el marido era una bicicleta tándem o sea en bicicló juntos y de hecho estuve el otro día con él en el salón del automóvil nos tomamos nos saludamos él una persona fantástica eran amigos del hipoglós éramos amigos claro del periodo del hipoglós él es bastante menor que yo por supuesto pero así todos éramos amigos yo siempre he ficado a los chicos desde chicos gracias por la contación ¿y qué andaba chineando Rodrigo en la feria no 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 por favor él es un gran ejecutivo trabaja en el rubro automotriz una persona muy respetada en el rubro andaba mirando a las modelos o a los modelos a nosotros que nos gusta el diseño andábamos mirando los autos las mujeres yo en general no las miro yo tengo a la mía y la amo entonces no necesito nada ya muchachos todo muy bonito pero quiero decirles que a mí la noticia que más me impactó esta semana fue la muerte del pulpo Pol un hombre que me acompañó como un hombre era un pulpo no 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 pero era un tipo que era capaz de pronosticar partidos muchísimo mejor que yo lo que lo hace lo que lo hace un comentarista deportivo perfecto porque ni siquiera entregaba razones ¿a usted quién provocó la muerte del pulpo Pol a Lidio? no yo pienso que en el caso del lugar donde estaba este acuario es una idiota si nadie puede identificar un pulpo de otro yo habría dicho sigue vivo jamás habría dicho ese es comparini ese es comparini es un hombre en la televisión el verdadero comparini que todos llevamos dentro es un hombre en la televisión transparente honesto es como chamú alguien ahí va al cívolo que lleva 20 mil años con el mismo pescado y pone el mismo nombre ahí está bueno va a haber otro y se va a llamar el único chamú no mueren uno al año y flipper había muchos flippers no le cuentes esa historia a los niños las que eran como 20 eran 4 y flipper además era tan lindo fresia la elefanta no te acordáis que tú estás hablando de Skippy ese era un canguro el canguro hacía no el flipper hacía si tienes razón te crees que en la televisión hay tres Federico Sánchez cada vez más difícil identificar cuál está con nosotros sí o no sí es verdad una tristeza la muerte del pulpo Federico tú nos traes algo sí las antipostales de Santiago yo les traigo algo que son las antipostales que son un trabajo fantástico que está haciendo un grupo de estudiantes del magister del paisaje de la infraestructura contemporánea de la portale y que es eso mira es un trabajo donde ellos están mapeando Santiago y están haciendo esto que llaman antipostales esta por ejemplo obviamente las antipostales entiéndeme un eufemismo de una postal es la idea de mapear la ciudad a través de estas imágenes que de alguna manera pretenden reírse de la lógica de las postales que siempre te muestran una imagen falsa estas son crudamente reales la playa nudista claro la playa nudista del centro de Santiago este es un trabajo de Sebastián Rojas Osorio es uno de los alumnos y es fantástico mírate ese balneario muscular en Quinta entonces este se está riendo obviamente está haciendo humor de obviamente el mapocho navegable ¿cierto? ya mírate ese la playa virgen en Renca extraordinario ¿no? y esto tiene formato de postal aquí están yo las traje físicamente para que las vean es como el chile real a través de postales exacto y en este caso que no es lo real es reírse de un proyecto que obviamente ¿cierto? tiene mucho para reírse pero que también puede ser un gran aporte para la constitución del paisaje urbano ¿te fijas? me parece delirante sí eso es es la idea pero fundamentalmente yo creo que el mapocho navegable va a ser un proyecto que ojo que Piñera va a sacar que lo va a hacer ¿cuántos años tiene ese proyecto? si lo que importa yo creo que fíjate que yo la otra vez decía una cosa bien fuerte yo creo que lo peor del proyecto mapocho navegable es el nombre porque en rigor no es un mapocho navegable cuando uno dice mapocho navegable tiende a creer que es una especie de escena y que va a recorrerlo a lo largo claro que tú vas a andar en barco poco menos para arriba y para abajo no el mapocho navegable es una idea fantástica que lo que pretende es armar a través de esclusas podríamos decir plazas ¿cierto? de agua plazas de agua espejos grandes espejos grandes extensiones de agua que permitan por de pronto tener lugares o espacios públicos de buena calidad pero la gente puede llegar hasta esos lugares por supuesto y se puede navegar andar en esas bicicletas como las que había en la quinta normal pero no es propiamente navegable o sea tú no te vas a tomar un es para meter un crucero y además actualmente hay cosas que van navegando distintas ah tú has visto cosas navegando en el mapocho de todo tipo cuando se pares porque nos va a estar no solo a ti queremos agradecerle a Soledad Boneto que haya estado hasta esta hora no si no tiene piedad con nosotros me pares me voy gracias por los pasos de ballet te pongo en ridículo antes ya te voy a contar una anécdota de Aldo Aldo todas las noches entra al estudio de Tele13 entre nosotros hay una amistad pero también un amor incondicional entonces todas las noches cuando se abre la puerta del estudio y aparece Aldo en toda su humanidad me hace así te lanza un beso si y yo toma Aldo para ti te pusiste nervioso un día se abre la puerta y el señor Aldo Chapacase aparece el primero con cara bastante compungida de cuidado 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 y detrás su señora la encantadora Paula Molina y me mira con cara de sorpresa y me hace así y yo dije pero que es lo que pasa y vi que detrás estaba Paula por lo tanto se acabó no me lo dio y se acabó es todo lo que quería contarles por hoy adiós voy a decir lo mismo que dice mi señora cada noche cuando prende Tele13 saquen esa rubia muchachos quiero presentarles una pareja que hizo que hizo historia en la televisión chilena y que cultivó un humor que a muchos nos parecía increíble atractivo que vienen vienen esta noche a contarnos sus experiencias pero fundamentalmente a reencontrarse con el afecto del público con ustedes los señores Julio Jung y Andrés Rillo son Julio ¿cómo está usted? acá por favor ¿cómo está Andrés? quiero que me ratifique de inmediato que cuando ustedes dos se conocieron Andrés dirigió una obra de teatro asiento por favor y tenía que dirigir por primera vez a Julio Jung y apenas llegó Julio usted le dijo está 20 kilos pasado váyase vuelva cuando los baje y los bajó en una semana ¿es verdad Andrés o no? 10 días fueron bueno la verdad que no es exactamente así esa fue en una obra que dirigió Andrés que se llamaba ¿a qué jugamos? pero nos conocíamos de antes porque Andrés Rillón acá donde lo tengo era el director general del registro electoral era muy amigo de Jaime Celedón y Jaime Celedón lo llevó porque tenía ingenio tiene todavía ingenio para hacer la manivela ¿ya? comenzaba la manivela en el canal 13 gran programa no perdón en el canal 7 canal 7 luego el 13 luego no fue un periplo de la manivela pero ahí llegó Andrés y Andrés ya empezó a trabajar con eso y luego le dieron la dirección no solamente de eso a que jugamos sino que la dirección de las sillas con la delfina Guzmán y Jaime Bader y efectivamente me dijo tenéis que bajar tantos kilos y los bajé ¿y cómo Julio? no tengo la menor idea porque no he vuelto a hacer la prueba pero una semana es potente sí claro ¿no comiste nada en toda la semana? no, nada ¿cómo estamos Andrés? ¿es verdad que tenemos muchas ganas de volver a la televisión o no? mucha ¿hacer qué? eh piruetas ¿no se te produjo algo mirando hito en hito? cuando me dijo lo de las piruetas un escalofrío recorrió mi espalda debo decirle te exitó cuando pensé en Julio Jung más que en usted para ser honesto Julio Jung haciendo piruetas me parece atractivo sí claro yo hice piruetas ¿sabes cuándo? cuando hacía Tarzán porque aunque te parezca ¿tú fuiste Tarzán el hombre mono? sí claro pero por supuesto ¿en qué cosa? ¿en una serie de televisión? ¿en una serie de televisión? ¿el nombre lo perdí? no, no, no era radio era radio entonces yo hacía las aventuras de Tarzán y no comencé así tenía 16 años ¿Tarzán en la radio? Tarzán pero es que fue un éxito brutal ¿y el grito cómo era? no, el grito lo lanzaba un medio pollo que tenía yo que se llamaba Edgardo Catalán ¿sabes? una lealza y gritaba yo que iba a gritar para qué para algo está el medio pollo perfecto eso pero ahí comencé a hacer piruetas muchas piruetas y después seguía haciendo piruetas con André en varias cosas como Mediomundo que hacíamos los Hand Brothers o los Horace Brothers esos tipos irrefrenables que son como muchos que vemos ahora en la televisión porque tú ves por ejemplo los shows y hay cualquier cantidad de Hand Brothers y una vez fuimos al Cerro San Cristóbal sí, claro en un domingo en la mañana ya había sol tenue pero sostenido entonces fuimos tomados de la mano hasta la Virgen y la Virgen nos dijo no ustedes vuelvan a la línea que les corresponde según su nacimiento Andrés perdón la profundidad de la pregunta pero ¿qué cosas te están llamando la atención en estos momentos de la vida de la tele de lo que está pasando no vamos por partes de la vida es un tema ya de la tele es otro tema con el cual quiere que comience ¿cuál le parece más atractivo? la tele no, la tele la tele bueno, entonces ¿para qué nos preguntan? la vida te dijeron la vida la vida la vida estoy a punto de ponerle término a la vida entonces mejor la tele la tele entonces pero como voy a perder la vida no voy a ver tele ¿alguien tiene otra pregunta? ustedes siempre cultivaron este humor desde que se conocieron ¿cuál humor? el humor ¿el humor del absurdo y esas cosas? no, es que ¿tú quieres decir que estamos haciendo humor absurdo? no, no pero Denver Denver era era no, no tenía nada que ver con Denver pero no importa tenía que ver con mucha gente eso no es absurdo Denver no tenía nada de absurdo pero si la vida entera es absurda ¿ya? ¿por qué crees que nosotros hacemos humor absurdo? habías visto cosas es decir tú mostraste unas postales que son absurdas exactamente ¿no es cierto? exacto entonces yo creo que uno de los problemas de decir que nosotros hacemos nada más que humor absurdo es una falacia es un absurdo es un absurdo por ejemplo ¿a quién de aquí le preguntaron qué querían hacer? no, pero bueno ¿a quién de aquí le van a decir sí cuando uno diga quiero seguir viviendo? a nadie todos se van cortados y todos llegan aquí quiera sí o sí o no o no en una encerrona es una encerrona la vida es una encerrona es una encerrona entonces ¿qué es más absurdo que la vida? porque es encerrona y le llaman vida ¿se dan cuenta usted a la profundidad? para una demostración del humor al que nos estamos refiriendo vamos a mostrar el medio mundo donde Julio Yusin y Andrés Rillón hicieron reinar a toda una generación entre la que me incluyo nunca mijito nunca ahí nunca ahí aquí lo toma usted ¿ve? cuidado que está con muy alta velocidad de energía ¿lo toma aquí? eso ahí nunca arriba nunca arriba no o sea aquí y nunca arriba sí Dios míjito le estoy diciendo mire ya ya mire está incluso tapada la perilla es una desgracia para el niño buena ¿sabe que quiero mandar esta carta? a granero dice jefe jefe esta cartita a granero porque perfecto perfecto usted quiere mandar una cartita ¿a quién? a granero no así cerquita nomás pero le voy a decir una cosa sí aquí no se permite ni perro ni gato ni chancho ni chancho ni chancho ni chancho ni chancho ni chancho ni guaguas aquí así que me sacó la guaguita aunque tenga una cara muy simpática oye es que ese que acaban de mostrar yo hasta el día de hoy lo busco en YouTube y lo pongo en clases fíjate que aprenden con esto y tú sabes que la mamá aprendió a llorar yo no andrés retomando la pregunta y concluya que yo de la vida tú tienes un hermano gimelo ¿cómo sé que eres tú y no él? ¿y por qué no partiste preguntándome por eso? porque me fui por otro lado y tengo otra pregunta más ¿en qué fase de tu de tus temas hipocondríaco esta? ah esa pregunta ya es más profunda aquí estamos en tabela esa es más profunda veo que el periodista copia todo lo que le digo yo la hipocondría mía tiene 60 años de existencia viva vigente está hasta hoy con sucesivas crisis mayores y pero siempre presente y mi hermano también es hipocondríaco en que ahora a último se le ha acelerado pero a mí yo partí mucho antes que él en la más aguda hipocondría y neurosis y de angustia entonces yo no quiero saber bueno entonces así que ese es un tema que es absolutamente ha llegado a la esencia de mi ser ya o sea me estás hablando de mi ser mi ser es un un hipocondríaco un neurótico con angustia profunda les quedó claro ¿no? sí a mí sí absolutamente nos vamos a separar en un segundo no hay duda pero antes quiero decirles que aquí en mis manos tengo un vodka realmente extraordinario que se llama bolchaya bolchaya vodka ustedes saben cómo distinguir un buen vodka es fácil se distingue por su pureza y mientras más destilaciones es más puro bolchaya es un vodka cuatro veces destilado esto lo hace uno de los más puros del mundo ya lo saben si quieren disfrutar del más puro y equilibrado de los vodkas es bolchaya y no otro bolchaya vodka pureza en su máxima expresión volvemos en un instante estamos de vuelta Julio tú decías que estás volviste a lo tuyo estás primeramente activo ¿cuáles son los proyectos que vienen? bueno seguir casado no pienso separarme todavía críar nietos que todavía no los crío porque todavía mi hijo no me los da hacer una película que se llama La Patadora en mis sueños de Jorge López y después y de pronto El Amanecer con Silvio Cayosi hacer un programa que grabamos con Felipe Brown que es un programa de televisión que se llama La Cocina de Mario volver con el éxito de la Casa de los Espíritus al Mori Parque Arauco durante enero y luego marzo, abril y mayo hacer otra obra de teatro y seguramente alguna otra película y no sé seguir haciendo los comerciales de las AFP que han funcionado muy bien ¿por qué te ríes? y hay uno que tú le decís con qué regal es muy bueno yo el otro día lo vi y también me lo mostraron fíjate las cosas que me muestran a mí en computadores ¿te da cierta cosa hacer publicidad a esta altura? Sí ¿sí? Sí, claro ¿por qué no? O sea, te gusta él te pregunta si te da algo si te da cosas me gusta porque eran divertidos los guiones y hagámoslo y y pagan porque además aquí estamos con cuentos uno puede eludirse estas cosas pero en el fondo a uno también le gusta la plata ¿o no? Tú haces estas cosas gratis a veces a veces tengo la sensación Julio pero por el puro placer no, pero en términos específicos que un actor esté en eso sigue siendo criticado por los actores ¿no? por ejemplo André hizo el pero perdón a eso te refería a eso era lo que tú te referías me gustó llegar pero llegué pero todos y Pancho Melo hace el no sé cuánto y Jorge Zabaleta y no solamente eso y lo hacía Ronald Reagan con un cigarro y Gary Cooper y lo han hecho Lorenzo Libre los grandes actores han hecho publicidad oye, ¿no? y grandes directores pues Fellini acuérdate cuando hizo la propaganda de Campari fantástica y Andrés con una publicidad que ha sido inolvidable con el curso de los años ¿no lo recuerdas? pero fantástico ¿cuál? Winter Yá Winter Yá y eso te ocurrió a ti, André, ¿no? mucho Winter Yá además era muy buena la publicidad esa por una cosa muy simple porque uno asociaba inmediatamente a Rillón o Don Pío con Winter Yá o sea cuando alguien podía preguntar ¿cuál es la publicidad de Winter Yá? es Don Pío como cuando alguien dice ¿cuál es el camino a no hablar? claro no sé cuánto con Lucho Alarcón como tú acabas de mencionar esa de cómo riegan las plantas muy buena y tú Andrés ¿qué proyecto estás viendo? yo tengo periódicamente doy yo no tengo el rosario porque no tengo los méritos artísticos de Julio pero yo periódicamente doy un monólogo que se llama Adán que es extraordinario yo lo vi yo también yo lo he visto varias veces lo doy en la casa Baco tres días dos días después cuatro meses dos veces muy bueno y en el Inter yo nunca ningún canal me ha vuelto a llamar a pesar de que tengo una aparente lucidez mental vigente entonces yo lo interpreto de dos maneras una por razones políticas que no sé definir por qué quizás porque yo fui partidario del pronunciamiento militar que no había otra salida en Chile el año 73 punto hasta ahí y la otra es que se pegó de tal manera el personaje de Don Pío que el jefe de la oficina digamos que pienso que muchas telenovelas habrán dicho ¿por qué no ponemos de gerente a Andrés Rillón? entonces han dicho seguramente no nadie le va a creer a él que es gerente van a decir es Don Pío ¿me entiendes? yo creo que va más por ahí porque a uno lo individualiza con los entonces yo soy Don Pío me hizo lucir mucho y me cerró el campo en todo porque como yo no soy actor estrictamente hablando actúo con improvisación yo todos los trabajos que he hecho y con Julio y todo es improvisando yo Don Pío era pura improvisación nunca tuvimos guión en medio mundo en medio mundo yo nunca el doctor Nobel era toda improvisación pero como cuando usted estaba en esa tienda esa carnicería y entra alguien no sabían lo que era no sabíamos que iban a tener una carnicería y que eran los insolentes que íbamos a tratar en la peor forma a la gente ¡punto! ahí está pero viste que resulta con Parini yo tuve que convencerlo de que uno podía hacer cosas sin guión a con Parini pero por supuesto entonces llegaba un comprador y le decía ¿qué es eso en patea? había varias clases entonces Julio pescaba y ¿le gusta este? entonces no y y esa cachofa ¿a dónde veía cachofa? son coliflor igual entonces yo estaba en la caja era más que era con roticería quiero salchichas ¿cómo son? no aquí son al tiraje ¿cómo al tiraje? agarra los chorizos tú y yo tiro acá y lo que te llevé y tú eso lo pesamos al tiraje y yo tenía un revólver en la caja y lo desvalijaba al cliente al comprador saca la billetera ahora para eso se necesita por cierto de improvisar se necesita que el partner el que entra los actores jóvenes con que ustedes trabajaban que era toda una nueva generación fueran buenos actores que tú eras capacidad también de improvisar bueno trabajábamos con actores de primera por ejemplo en la en el caso de la gloria de Mishmayer que hacía una alemana hacía una judía alemana entonces llegaba y decía me hace mucha ilusión venir acá entonces ¿qué querís? dime dos litros de leche ya hábrete el bolsón no, no no, no y el bolsón era perdón ¿cómo la querís? ¿en caja o en bolsa? llegan a la en bolsa con hoyo pues o sea le abría y se le echaba la bolsa y caía toda la leche acá ya entonces ella miraba esto y quedaba llena de leche entonces tú yo sacaba el bolso y ella entrega el resto bueno así entonces cuando terminaba la unidad una voz de afuera ¿y ustedes por qué son así? entonces bueno porque nadie no hace un panelé qué bonito entonces eso le da un sentido enorme a la gente fantástico además que eso no es absurdo aunque te parezca increíble eso no es absurdo ¿cuántas veces te han atendido como la mona en cualquier parte? o sea yo diría que es la regla es la regla nadie hace un panelé claro y nadie hace un panelé nadie hace un panelé claro tiene una enseñanza enorme sí claro ¿cuánto abuso empujones en términos generales y metafólicos ahí en la vida y no se detiene porque no le hacen panelé Marcelo tú nos quieres presentar algo ¿no? sí esto es como una especie de obsequio yo sé que ayer estuvo acá esta perrita que estuvo en Estados Unidos con Letterman sí bueno y que va y todo bueno en el lado C el programa que hacemos en el 13C tenemos dos actrices realmente fantásticas que nos han entregado una historia larga es una teleserie y este es un capítulo especialmente inspirado en esta perrita Jacky y Lucy en Las Nuevas Aventuras de Jacky y Lucy hoy presentamos Baila Lucy Baila All the way from Santiago, Chile I want you to welcome Jose Fuentes and his golden retriever Carrie and they'll be presenting a traditional merengue take it away kid All the way from Santiago, Chile I want you to welcome Lucy 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 vestida de negro Lucy Lucy Tú me quieres Nos vamos a parar por un momento Ya volvemos con Andrés Rillón, Julio Jung Con Federico Sánchez y con Marcelo Comparino Esta noche en Canal 3 Nos estamos despidiendo, nos quedan apenas unos segundos Que quisiera aprovechar, Andrés, para preguntarte ¿Qué cosas te generan placer a estas alturas? ¿De qué? ¿Qué cosas te generan placer a estas alturas? ¿Qué llamas altura? A esta altura de tu existencia He tenido tantas alturas en mi existencia ¿Cuál quieres tú? Un placer, el placer más absoluto que hayas tenido No me ubico ¿A ti, Julio, qué cosas te provocan placer? Bueno, la verdad es que Es muy difícil que te diga las cosas que me producen placer Porque generalmente Si uno dice, van a decir Bueno, vamos a cortar esto Lo que le produce placer Entre otras sería comer Pero hay otras que son más ricas que comer ¿Sí? Yo quiero decirles que fue un placer Esta noche tenerlos de vuelta en el estudio de Canal 13 Julio Jung, Andrés Rillón Muchas gracias Federico Sánchez, Marcelo Comparín Nos estaremos encontrando el próximo Miércoles No, sí La próxima semana nosotros El próximo martes con el programa Vamos a volver con Pero, una cosa Dígame En todo caso que quede claro que no estábamos muertos Andábamos de barranda nomás Nos reencontramos a través de Canal 13 Muchas gracias, buena noche El tiempo para hoy viene con distintas características Depende de la zona del país Al comienzo, en el norte Está con una calidez encantadora Después viene la parte media De la Serena Hasta Chihuanga En un pueblo chico que hay ahí Está con sole a destello A destello En dos recovecos que hay ahí No hay luz No hay luz Hay un calor Que nadie se explica De dónde viene Entonces Bueno Y Sigue el país En su curso normal Hasta que llega A una zona determinada Paren Sigan Ahí Paren Entonces Esa parte Llueve De cuatro a siete tardes Los lunes No todos los días No todos los días Ya Entonces por hoy Quedamos ahí O Quieren otro día No No hay más día